Nos dio y, bueno, muy contento, como usted lo dice, tal vez no era lo mejor que anotarle al equipo, pero muy contento porque salió. Pero anotar siempre es alegre, siempre es feliz. Obviamente, digamos, uno se contiene a no celebrar, pero por dentro uno está muy contento, pensando en la familia, que lo ha apoyado siempre uno. ¿Cuál lo anotó? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Respeto? Mucho respeto, como ya lo dije a otros medios, yo le debo todo al equipo, me creí ahí desde los 11, 12 años, y estaba siempre ahí, entonces yo le debo todo lo que he logrado en el fútbol, entonces, respeto, pero muy contento por anotar. ¿Cómo se sintió al enfrentar a sus texas compañeros? Es extraño, es una experiencia nueva para mí, porque, como ya lo dije, toda la vida solo he vestido una camiseta, hasta ahora estoy acá, y me debo acá, y gracias a Dios las cosas salieron bien. Los muchachos de Santos no le decían nada en la cancha, ahí no le decían cosas, después del gol ahí no le decían nada. Después del gol no, pero antes de empezar el partido sí, ahí uno tiene muchas amistades, la verdad, y no, no, pero todo bien. Osvaldo, bueno, llega un pato nuevamente a la Liga Deportiva La Juvencia, hace gol, gusta en su juego y demás. Sí, como ya lo dije, es muy importante haber anotado, por la confianza, que le da el gol en lo personal a uno, es muy contento y a seguir trabajando para ganarse el puesto.